al momento de adquirir un dispositivo iphone siempre está la duda de si se puede remover si es fácil o no acceder a lo que es el dispositivo cuando se tiene un código de bloqueo si sean bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo destacando bueno ya lo saben esta clase de tutoriales enfocados a remover ciertas restricciones y únicamente más dirigido para usuarios finales es decir que no utilices esto con dispositivos de terceros sino más bien con tus propios dispositivos ni siquiera con dispositivos de segunda mano así es que bueno se puede remover el prácticamente bloqueo ojos sí pero debemos tener siempre claro de que es importante tener la cuenta de icloud porque el bloqueo como tal de código se puede hacer fácil y sencillo y esto se logra a través de un programa que te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción hablo de password iphone un lot el desbloqueador de código de acceso en minutos bla 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 ya lo sabes que este programa es pionero en realizar toda clase de remover restricciones y ojo a través de ello te destaco que ya pasó a que está elaborando el evento extendido de black friday sale así es que puedes darle en la ruleta para participar y obtener miles de descuentos exclusivos en cualquiera de sus programas así es que los enlaces te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción y si no se fue y si nos enfocamos directo observar lo que es el programa que es para iphone un lot bueno lo tenemos aquí esto nos hace y nos ayuda directamente a poder acceder a lo que es el dispositivo en el caso de que sea nuestro de que tengamos acceso con icloud a remover el código en pantalla si tuviste este problema donde no puedes acceder porque se ha olvidado lo que es este código bueno lo podemos hacer fácil y sencillo también funcional con face id así es que en la más reciente actualización para ellos está funcional y bueno dicho todo lo anterior vamos a centrarnos en esto voy a estar compartiendo pantalla ya tengo lo que es el dispositivo conectado tenemos acá le podemos dar en siguiente y voy a estar compartiendo ahí la pantalla si es que vámonos ya el grano porque lo primero nos destaca que debemos obtener el firmware más correspondiente el más actualizado para el dispositivo que estás conectando en mi caso ya tengo una versión del ips w así es que es impresión localizarla y si quieres obtener como yo el ips w de una versión bueno aquí tenemos la página de ipc w punto me donde puedes acceder a lo que es la última versión que se está firmando por ejemplo de ios 14 aquí está por ejemplo de iphone ese aquí está así es que puedes descargarla y obtenerla de forma rápida y sencilla dicho lo anterior bueno vámonos con esto le podemos dar aquí clic en iniciar y comienza el proceso de quitando el código de seguridad comienza a verificar lo que es el fin correspondiente a partir de esto analiza el paquete de lo que es el finger es decir del ips w y posteriormente remueve el código hay que ser pacientes porque demora entre 10 a veces a 15 minutos para remover el código y ya tener acceso al dispositivo así es que mira vamos allá está comenzando el proceso de quitar el código de seguridad ahora es simple sencillo dejar ahí que el dispositivo obviamente no mantenerlo ahí fijo que no se desconecte porque esto sería perjudicial y esperar un poco para que se roba el código de seguridad finalmente ya ha terminado me lo destaca el bloqueo se ha quitado con éxito así es que nos invita a que si nos gusta paso acá es un blogger podemos compartirlo con los amigos le podemos dar en hecho ya prácticamente todo el procedimiento ya te lo sabes es configurar el propio dispositivo configuración de red ahí establecer lo que es tu cuenta de icloud y prácticamente tener siempre un respaldo para de esta manera pues nuevamente que todas tus fotos todas tus aplicaciones regresen de manera prioritaria cuando te conectes a la red wifi y cuando termines la configuración de esta manera tendrás el dispositivo como nuevo pero ya removiendo prácticamente todo así es que te voy a estar dejando este magnífico programa abajo en la descripción ya lo sabes que es un pionero centrado en la reparación de restricciones recuperación de toda clase de fallos ahí así es que nada nos estaremos viendo hasta un próximo vídeo máster tuto fuera pisao